La exposición de Rafael Canogar titulada de arquitectura en la sala noble de este museo es, la verdad, el mejor sitio en el que se podría exponer la obra de este artista de una extensísima carrera profesional y siendo uno de los principales artistas más importantes artistas del arte contemporáneo español. Estamos encantados de patrocinar de nuevo una exposición del Museo Carmentisen como muestra del compromiso que adquirimos desde que somos empresa amiga del museo desde el año 2021. Para MacArthur Glen es vital participar en la vida social y cultural de Málaga y contribuir a hacer la ciudad cada vez más grande y también a crecer ese atractivo de la ciudad para el cliente, bueno, para el público tanto local como extranjero. Se trataba de escoger piezas que pudieran, siendo una gota de agua, explicar el océano que es la producción de Rafael Canogar. En ese sentido no hemos realizado una exposición que tenga que ver con ese momento de los años 50, con ese momento del grupo El Paso, sino que hemos seleccionado un periodo, él tiene, Rafael Canogar tiene una dilatada trayectoria, ya lo hemos dicho, sino que hemos seleccionado un periodo concreto en el que él realizó más de 100 obras en esas construcciones, un periodo que comienza en 1992. Primero decir que estoy encantado de estar en este museo, en este bellísimo museo y como he sido atendido, de las piezas que se han elegido y Lourdes lo ha dicho, era la dificultad de elegir porque yo podría llenar el museo entero. Yo me siento un artista muy afortunado, he hecho siempre lo que he querido, he cambiado cuando lo he necesitado, he roto con mi mercado a pesar de cierta obra cuando me advertían, pero por Dios, cambiar, es que estos tus seguidores van a, bueno, a pesar de todo para mí fue fundamental buscar nuevas aportaciones a mi plástica. y desde aquellos momentos mi vida ha sido dedicarme a algo que me ha apasionado y me ilusiona ahora mismo, después de tantos años, como cuando tenía 20 años, seguir pintando e ir cada día a mi estudio.